¡Suscríbete al canal! Es invertir en el futuro de tu iglesia, tu familia, tu vida. El Espíritu de Dios usa a hombres de Dios para enseñarte su palabra, a fin que seamos mejores siervos de Dios. Conoce y convive con personas de otros lugares. Establece nuevas y verdaderas amistades. Diviértete con juegos, dinámicas, cursos de obstáculos y aprende principios espirituales. Ejes. Encuentro juvenil El Saucillo.